José Eduardo Derbez compartió la segunda entrevista a su madre Victoria Rufo y fue inevitable hablar de su relación con Eugenio Derbez. Victoria Rufo revela que la enamoró de Eugenio Derbez en la segunda parte de la entrevista que su hijo José Eduardo Derbez le realizó. Además recalcó lo difícil que fue sacarlo adelante casi sola y lo buen niño que fue. En esta nueva etapa de José Eduardo Derbez, las entrevistas con Eugenio Derbez y Victoria Rufo han sido uno de los más vistos. Pues han abordado brevemente la relación entre los dos y aunque Victoria fue mucho más reservada reconoció detalles agradables de la relación. Por mucho tiempo ha sido un tema sensible y ahora sin dar muchos detalles Victoria Rufo la famosa reina de las telenovelas reconoce lo bueno de la relación. Aunque prácticamente no se dirija la palabra con Eugenio Derbez más que para un hola. Si bien muchos esperaban que Victoria Rufo fuera mucho más abierta en esta segunda parte de la entrevista. La realidad es que se mostró cordial y Eugenio Derbez dio más detalles de su relación cuando le tocó ser entrevistado. José Eduardo Derbez no dudó en preguntarle a Victoria Rufo cómo conoció a Eugenio Derbez. Ella simplemente respondió que mientras grababan simplemente María pues la madre del actor mexicano Silvia Derbez era parte del elenco y les hizo coincidir. Cuando José Eduardo Derbez le preguntó a Victoria Rufo qué le atrajo de Eugenio Derbez. Ella simplemente respondió que era lo que había pero enfatizó que siempre había querido ser madre y que le dio mucho gusto la llegada de José Eduardo a su vida. Reconoció que siempre fue muy buen niño. Victoria Rufo no dijo más de Eugenio Derbez. Pero le recordó a José Eduardo que con todo y todo había tenido una gran madre y un padre por lo que podía considerarse afortunado.